el famoso 2392 del señor jaime doble vamos a presentarle ahora parte de la gallina que se le están poniendo porque este es uno de los gallos fundamentales y es un gallo de lo que más está en uso ahora mismo vamos ahora para el área de encaste un área encaste que tienen bueno este es el área aquí mi gente este es el área que esta área exactamente para que esto lo utiliza mano para encate aquí están cada rejón con sus gallinas unidos aparte esta línea la plataforma entera es del gallo de jaime vamos a presentar la gallina esta se le está poniendo el gallo también el 3001 el gallo de monchito ya está se echó esto gente miren esto es algo delicado esto es una área delicada aquí esto es para encate así que se debe de encatar cada gallina bien con su rejón su área aparte su limpieza su bien cuidado con el agua y todo eso esto está grande liga la gallina que se le están poniendo 0636 0636 que ya se echó esto y hay mucha gallina hecha del gallo cuantas gallinas hay aquí más o menos 46 gallinas están poniendo el gallo 60 y pico esto no lo loco mi gente nadie le va a poner 60 gallinas un gallo que no le guste no sé para llenar las trabas de esos gallos nada más están hechas esto esta es la placa de la gallina 08 22 08 21 no 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 está echada ya también esta es la gallina de 0801 es una gallina más bonita ha salido unos prieticos bonitos con esta gallina esa es hija de la 20-17 Miguel Ovalle y el 19-45 el otro que tú me enseñaste está bonita esta ceniza está hecho ya esta ceniza están hechas hay muchas hechas ya a mayoría están hechas bien cuidado esto es delicado mi gente esto es delicado aquí los huevos te sacan la mayoría papá la mayoría te sacan verdad si porque hay poco si no 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 es normal porque imagínate pero tiene que tener por lo menos un 90% de éxito en los huevos porque es que están bien cuidados están bien cuidados las gallinas son bien preparadas no se mojan el ambiente está bien ni calor ni frío tú entiendes está en ambiente mira tanto diste bueno mi gente estas son las gallinas que se le están poniendo al gallo Jaime son gallos especiales como les digo nadie le pone 60 gallinas a un gallo por el gusto eso es un gallo que ha dado resultados seguimos pa'lante mí me no